La guerra está vendida, la paz está comprada, todo se decide en la Casa Blanca, represión a Palestina, guerra en Yugoslavia, pagan los civiles sin tener culpa de nada. La Europa que se asusta, la guerra tan cercana, pero nunca por lejana, se ha oído una palabra en Dios asesinados, Amazonia arrasada, pobreza es de lado, la recontra de Nicaragua. La India es que agoniza, no casas de danzas, el hiper inglés se llevó lo que quedaba, todo en Sudamérica hasta el cuello empeñaba, la dictadura sigue en Chile, cabuflada en democracia, y a esos mercenarios, ya sabemos quién los paga. Y a esos mercenarios, ya sabemos quién los paga. ¡Ya sabemos quién los paga! ¡Ja, ja! ¡Ya sabemos quién los paga! Y a esos mercenarios, ya sabemos quién los paga. ¡Solo Pielo en Venezuela, Salvador y Guatemala queriendo ser distintas, Cuba es tan volada, África abrienta, montilla esclavizada, en Dios propera, La casa está que extraña. De la fiesta Uts, ya me queda nada Guerras por tierras, más muertos que balas Toda esta tierra de sangre empobada Por el dinero, el odio y la venganza Y a esos mercenarios, ya sabemos quién los paga Y a esos mercenarios, ya sabemos quién los paga Pero andan muy contentos, por la Casa Blanca Un año cojonudo para la venta de armas Mientras no salpiquen, aquí no pasa nada Valid de la justicia, la libertad, la fama Conferencias de paz, palabras y más palabras Pero cada día hay más muertos de balas